Buenos días chicas son ahora mismo las 9 y 20 y acabo de llegar hace un ratito del cole pero me he puesto a dar de desayunar a la sami y nada voy a hacer las camas que he dejado ventilando y voy a limpiar aquí un poquito por encima hoy quiero hacer cosas a ver voy a poner ahora os enseño que voy a poner el papá noel yo del balcón hoy ya que no llueve porque claro ha estado lloviendo y que me va a dar lo mismo que es de exterior pero claro con las que estaban cayendo digo bueno espero que mejore un poquito el día y ya lo pongo porque claro no voy a poner ahí llovineando que estaba cayendo la del pulpo que me da igual cuando esté puesto ya que caiga lo que quiera pero claro estando lloviendo digo mejor no así que hoy queremos hacer eso y vamos a pegar también porque es que al final pasa la navidad y a mí se me olvida así que hoy también vamos a pegar las las pegatinas en los cristales de aquí de la cocina y también queremos hacer galletas bueno no son galletas son los brownies estos que os enseñé sólo a añadir huevos agua y aceite así que nada veremos a ver qué sale de aquí chicas no se pone que viene con preparado para y muerte para hornear a bien el molde también ojos de azúcar grajeas de cacao y lápiz pastelero blanco y lápiz pastelero verde todo esto viene y nada quedarían así así que esta tarde la voy a hacer coraína ahora si no trae mucho jaleo porque mañana tiene solamente como ya se lo sabe yo que sé intentaremos pues hacer eso él como le voy a poner el balcón de arriba el papá noel prefiero ponerle yo porque se va el con está peligrosísimo me da pánico que la inara le ponga así que eso es lo que voy a hacer y quiero bajar a como se llama y tengo que bueno cuando este vídeo ya llevar pasó el cumple de mi tía así que bueno lo voy a decir ya porque cuando salga este vídeo yo creo que ya habrá pasado digo yo pero bueno que le voy a regalar a mi tía que mañana su cumple o por cierto es el cumpleaños de mi suegro lo tengo que llamar qué cabeza tengo si es que tengo una cabeza mirar todavía sigo con la cara hinchada pero bueno algo menos yo creo que es porque me maquillo se me nota menos pero en fin lo que se va diciendo que mañana su cumpleaños de mi tía y le voy a regalar la foto que nos hicimos el día de la boda luego las enseñó así que tengo que ir a imprimirla y luego también quiero bajar al banco a ver si me da tiempo a solucionar una cosita que tengo que solucionar creo que ya está así que nada voy a limpiar aquí tengo abierto para que se ventile esto y voy a limpiar y a y a bajarme a eso a ver si me da tiempo a todo porque hoy como voy a hacer el pechuga de pollo alabrársela de con unas verduritas con saltea y todo eso y nosotros la vamos a comer con la sopita caliente que de sobra de cocida así que nada eso vamos a comerla y ni yo chicas ahora voy a desayunar también y me ha dicho labran por cierto ayer que le iban a dar la la cesta de navidad así que no sé si se la darán hoy o mañana pero bueno si se la dan hoy ya lo grabo mañana porque si no va a ser larguísimo así que nada voy a ponerme al lío y ahora os cuento bueno chicas mirar esto es lo que os dije de las ventanas que ya luego lo pegamos las de la cocina y este es el papá noel que va que le quiero poner aquí en este balcón a ver si ahora os enseño bueno lo voy a quitar de aquí y os enseño cómo como lo pego vale mira es una guarrerita pero bueno va así tumbado y luego traen tres piezas tres velcros de estos para ponerlo en cada esquinita supongo yo esto para en la otra parte para que case y peguen bueno en cuestión es que voy a ver cómo lo monto y ahora os enseño el resultado aquí no lo he podido poner porque no pega bien así que nada ahí se ha quedado queda musoso porque yo quería poner un reno pero bueno pues ahí lo pegamos de momento bueno chicas pues ya he venido de hacer lo que quería hacer que la verdad que sí que no tiene nada queväis que el mejor que quería hablar es que no quiero decir que no te quedan que de pedido al banco no no me ha ido bien entonces tampoco lo he ido bien como ha salido bien donde el asunto luego he ido ya a por este gorro de papá noel que necesita inara para la actuación de gimnasia rítmica y mirad ya tengo el regalito para mi tía que son dos fotos que quería regalarle mira de la boda esta es una y esta es otra así que nada, genial ya me las ha sacado así que nada eso es lo que la queremos regalar y le voy a le va a hacer a Inara en el sobre con este boli azul de estos de estabilo de estos le va a poner pues una cosilla así que nada ya por lo menos otra cosa que me he quitado porque no todo el mundo te las puede hacer así que nada ahora lo que voy a hacer es dejar la comida vamos los filetes aquí están ya descongelados así que los voy a empanar y luego simplemente para freírlos al momento mirad como tengo la cara me tira esto de la nariz y menos mal que me he pintado si no me pintase ya no sé así que nada ya tengo todo limpio y recogido así que voy a dejar eso hecho y me voy donde mi madre a recoger el pan e ir a por Ainar al cole bueno chicas pues voy a hacerle a Labran el revuelto este con judía verde bueno no judía verde como me dice mi madre son ajetes con gambitas yo le voy a picar un diente de ajo que le da muy buen sabor y mirad por aquí tengo ya mirad los filetes empanados que ya cuando venga se lo hago reciente y ya está así que nada eso es lo que voy a hacer voy a esperar a que esté el aceite caliente y ya voy a coger una cuchara y nada eso se lo voy a dejar hecho y luego ya vengo y hago la sopita para Ainar y para mí así que nada voy a ir a casa de mi madre a recoger el pan y Ainar al cole bueno chicas pues nada ya son las dos y algo y por aquí ando haciendo la sopita para Ainar y para mí ya también acabo de hacer el revuelto de verduras para gran y por aquí ya tengo la sartén que voy a hacer los filetes empanaditos de pollo así que nada vamos a comer y luego lo harán no tardará tampoco así que ya voy a dejar esto hecho y luego esta tarde cuando Ainar acabe la tarea vamos a pegar las pegatinas en la pared bueno mentira en las ventanas y ya hacemos los brownies estos a ver que tal nos sale ya veremos a ver que sale de ahí bueno mirad vamos a hacer esto del doctor Ecker que os enseñé y bueno aquí viene lo que venía en la caja que es esto que es para el horno venían yo que sé que es esto como lacasitos verdes y rojos dos lápices de estos para decorar uno verde y otro blanco y por aquí ojos de azúcar y bueno se necesitan 50 mililitros de leche 3 huevos y cuánto de aceite 100 mililitros de aceite y hay que en el horno 160 grados horno de conversión ah horno de gas vale pues nosotros a 160 grados lo hay que precalentar ¿a que sí Aini? sí venga pues vamos al lío bueno pues ya tenemos el horno precalentado y en este bol vamos a ir añadiendo las cosas viene la mezcla esta que es lo más importante y vamos a añadir pues todo vamos a echar primero los 50 mililitros de agua mira ya tenemos todos los ingredientes el preparado que viene los 3 huevos aceite y el poquito de agua todo échalo ¿vale? sin que se vierta nada eso es mirad lo vamos a meter al horno así ha quedado la mezcla bueno y después de 40 minutos lo que tenemos que hacer es decorarlo en forma de triángulo cuadrado aquí vienen ejemplos y nada lo decoraremos pues eso con verde el blanco otros con ojitos podemos hacer el reno podemos hacer este el papá noel un árbol de nieve también podemos hacer digo de nieve de navidad que está aquí mirad que le da la luz aquí y aquí hay más mira este papá noel que bonito ¿a que sí? sí ya veremos cuál hacemos ¿vale? vale hay que esperar y mirad estamos decorando la ventana y nada está poniendo los copitos ¿a que sí? sí cuidao espera que te sujeto la silla sí a ver si me voy a matar los copitos los tienes que poner por ahí más para arriba todo esto para abajo ¿vale? ¿vale? vale muy bien por donde tú quieras eso es muy bien ahí mismo wow ha quedado súper bonito me gusta más el reno es muy lindo y mirad papá noel y un reno qué guay ¿te queda alguno? o ya no no mucho o sí yo creo que no ¿no? mirad qué chulo pues han salido buenas las pegatinas estas pegan súper bien la verdad y mirad por aquí tenemos algunas estas en proceso bueno chicas pues aquí ando le voy a hacer a Inara patatas fritas que estos días he estado comiendo zanahoria y maíz así que hoy patata frita con empanadillas que la toca y mirad aquí están todas las galletitas no son galletas mentira son brownie y nada por aquí un tapercito de judías que le voy a dar mañana a Inara para comer nosotros yo creo que voy a hacer un poco de arroz a la cubana que a la verdad le gusta mucho esa comida y nada eso es lo que vamos a comer mañana así que como está de mañana ah bueno mañana tiene la actuación a Inara es el cumple de mi tía que ya le ha escrito a Inara el sobre donde van las fotos así que eso y ya no sé qué os iba a decir que eso que son las 9 menos cuarto así que vamos a cenar yo voy a cenar un poquito de macedonia de fruta ¿qué pasa Ini? no un poquito de macedonia de fruta variado y ya está es que no me apetece ni cenar y voy a cenar eso para tomar un ibuprofeno porque mirad veis ya esta parte me tira otra vez de la cara y es que me molesta chica no sé así que nada eso es lo que voy a cenar hoy y mirad ya vamos a cenar Inara empanadillas y patatas que le encantan y mirad yo aquí una macediona de frutas un poquito de plátano que medio estaba pocho un poquito de pera y por aquí manzana y sí si me preguntáis si me como la fruta porque sé que alguna me lo diréis con cáscara sí me la como con cáscara lo lavo muy muy bien y me la como con cáscara porque el doctor que yo veo dice que es muchísimo más saludable es que es muy saludable con cáscara y que no deberíamos quitar la cáscara hombre de la naranja sí pero de esto así que estaría mejor no no